Eterno Dios Conmigo estás Tú has sido fiel Aún en mi debilidad Hoy en ti pondré Toda mi fe Nunca me dejarás Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Fiel salvador Eres fuerte Hacia ti correré El gran yo soy Principio fin Toda gloria te daré Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Y siempre te daré 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 Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Tú estás conmigo Nada temeré Buenos días Buenos días Hermanos Que Dios me los bendiga Una mañana gloriosa Una mañana llena de bendición Gloria a Dios Una mañana para honrar a nuestro Padre Celestial Y dale a Él Y dale a Él toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza Gloria a Dios El Salmo 144 Hermanos Gloria a Dios Dice bendito sea Jehová Él es mi roca Gloria a Dios Quien adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos para la guerra Misericordia mía Dice Y mi castillo Fortaleza mía Y mi libertador Escudo mío En quien he confiado El que sujeta A mi pueblo Debajo de mí Gloria a Dios Hermanos Y con esta mañana Y con esta palabra Gloria a Dios Quiero bendecir tu vida En el nombre de Cristo Jesús En este día Gloria a Dios Yo quiero que tú inclines Tu cabecita Y le dé la gloria Le dé la bienvenida Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En esta mañana Dile Espíritu de Dios Ven a mi vida Espíritu de Dios Llena Mi casa De ti Señor Llena mi casa De tu presencia Señor Llena mi casa Señor Padre de gloria Señor De tu Santo Espíritu Señor Padre de gloria Señor Cubra mi casa Señor Padre de gloria Señor Con tu presencia Señor Y manda cobertura Señor Padre de gloria Señor Para que nada pueda tocar Señor Nuestras vidas Señor En esta mañana Señor Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Alabamos tu nombre Glorificamos tu nombre Señor Padre celestial Señor Y te damos toda esa adoración Y esa exaltación Señor Padre de gloria Señor Que emana de lo alto Señor Dile ahí Espíritu de Dios Dile ahí Espíritu de Dios Prepara mi corazón Hoy Señor Para abrirme a ti Señor Padre de gloria Señor Prepara mi corazón Hoy Señor Padre de gloria Señor Para ser lleno Señor De tu presencia Señor Padre de gloria Señor Porque hoy Padre de gloria Son manifiestas Las obras De tu Santo Espíritu Padre de gloria En nuestra vida Señor Cúbranos Señor Cúbranos Señor Cúbranos Señor Cúbranos cada hogar Señor Padre de gloria Cada negocio Señor Oh Padre de gloria Bendice Nuestras alacenas Señor Nuestras finanzas Padre de gloria Señor Para que todo sea lleno Señor De tu presencia Padre de gloria Señor Porque Padre de gloria Como dice la palabra Señor Tú eres mi roca Señor Quien adiestra hoy Mis manos Tus manos para la batalla Así es que Hermano y hermana En esta mañana Gloria a Dios Adiestra Tus manos para la batalla Gloria a Dios Dígale Señor Prepárame Para la batalla Gloria a Dios Porque hoy Padre de gloria Señor Mi vida va a cambiar Hoy Padre de gloria Voy a recibir El milagro Hoy voy a recibir La bendición En el nombre de Cristo Jesús Padre de gloria Señor Que hoy Padre bendito Señor Sean llenos Señor Padre de gloria Señor Padre celestial Esa presencia especial Gloria a Dios Que viene De lo alto Señor Padre de gloria Que emana De lo alto Padre bendito Señor Hoy 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 Alabamos tu nombre Hoy Glorificamos tu nombre Señor Padre celestial En el nombre Que es sobre todo Nombre Padre de gloria Señor Y ahí donde tú estás Hermano y hermana Gloria a Dios Vamos a entrar En ese tiempo de adoración En ese tiempo especial Gloria a Dios Vamos a darle unos Tres cambios Al Señor De adoración Gloria a Dios Para que el derrame Una bendición Para que el derrame Una unción Gloria a Dios Dile Señor Llena este lugar De tu presencia Señor Llena este lugar Llena mi lugar Llena mi casa Ahí donde estoy Mi cauto Donde estoy Gloria a Dios Usted dile Señor Que caiga una unción Que caiga una bendición De lo alto Padre de gloria Señor Oh Padre bendito Señor Porque tuya es la gloria Tuya es la honra Tuya es la alabanza Tuya es toda adoración Padre bendito Señor Damos hoy Padre de gloria Señor Al Padre Al Hijo Padre de gloria Señor Toda la honra Toda la gloria Padre de gloria Al Espíritu Santo Para que llene hoy Señor Todo vacío Para que hoy Se lleve Toda soledad Toda angustia Todo dolor Padre de gloria Señor Porque hoy Seremos limpiados Hoy hay una cobertura Especial Hoy hay una bendición Especial Como todos los domingos Hermanos Padre de gloria Y los martes Hay la bendición Hermanos Del Espíritu de Dios La bendición Gloria a Dios De poder Hoy abrir Nuestra boca Gloria a Dios Y darle a Él Esa gloria Esa alabanza Esa adoración Gloria a Dios Que Padre Celestial Va a salir de tu boca Va a salir de tu corazón Hermanos En el nombre Del Rey De Reyes Del Señor De Señor Vamos Maricita Gloria a Dios Gloria a Dios Adora al Padre En el nombre De Jesús Padre de Jesús Padre de gloria Porque Dios Es grande Y Dios Es maravilloso Padre de gloria Señor De tus alas Oh Padre bendito Señor Vamos Doña Ana Lorena Campos Dile Señor Heme aquí Señor Heme aquí Señor Derrama De tu Santo Espíritu Gloria a Dios Sobre mi vida Sobre mi familia Sobre mi hogar En el nombre De Cristo Jesús Padre de gloria Si la palabra Dice Que ninguna Roma forjada Padre de gloria Prevalecerá En el nombre Que es sobre todo Nombre hermanos Alábale Porque el vive Hermanos Gloria a Dios Una mañana De bendición Una mañana De gloria Hermanos Hoy Gloria a Dios Los músicos No pudieron estar Pero Gloria a Dios Aquí estamos Para darle la gloria Al Padre Al Hijo Y el Espíritu Santo Así que nos disculpamos En el nombre Que es sobre todo Nombre hermanos Gloria a Dios Pero yo sé Hermano Gloria a Dios Que tu corazón Está dispuesto Para adorarle a Él Yo sé Que tu corazón Que tu mente Que el Santo Espíritu Que mora en ti Hermano Está dispuesto En esta mañana Para adorarle Gloria a Dios En el nombre De Cristo Jesús Así es que Gloria a Dios Y nada más Prepárate Porque hermanos Hoy tenemos Un tema Muy bonito Gloria a Dios Sobre Raab En el libro De Josué Capítulo 2 Que me ha estado Tocando En estos tiempos Sobre esta mujer Gloria a Dios Y el propósito Y el propósito Que Dios tuvo En esa mujer Gloria a Dios Como igual El propósito Que Dios Tiene en tu vida Gloria a Dios Varón Hembra Ahí el propósito Que Dios Tiene En cada uno De nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios Yo hermanos En esta mañana Gloria a Dios Te voy a invitar Para que adores al Rey Para que alabes al Rey Para que le de la gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria a Dios Para que en esta mañana Gloria a Dios Oh Padre de Gloria Sucedan cosas grandes Y maravillosas En cada una De tu vida Hermano Gloria a Dios Así es que Prepárate Vamos a tener Un tiempo de adoración Métase en ese tiempo De adoración especial Levanta tus manos Póstrate ahí Si tienes un lugar especial Para humillarte Delante de la presencia Del Dios Altísimo Gloria a Dios Dígale aquí estoy Señor Heme aquí Derrama de tu Santo Espíritu Oh te adoramos Rey Confía En mi corazón Vamos a adorar De ahí Gloria a Dios Deja que sea hoy El Espíritu de Dios Que llene tu vida Que llene tu corazón Gloria a Dios Deja que sea el Espíritu Santo Gloria a Dios El que se mueva Hoy Padre de Gloria En ti Ábrale ese corazón Al Rey Gloria a Dios En el nombre De Cristo Jesús Vamos Marilyn Adora al Rey De Reyes Y Señor de Señores Gloria a Dios Adórale ahí Gloria a Dios Vamos José Melba Adórale a Dios En el nombre de Cristo Hoy es el día Para adorarle Hoy es el día Para humillarnos Delante de su presencia Hoy es el día Para decirle Señor Hijo de Gloria En el nombre de Dios En el nombre de Dios En el nombre de Dios Señor Descansa en ti Vas a derramar Padre de Gloria Una sensión poderosa En la cobertura En el nombre de Dios En el nombre de Dios En el nombre de Dios Señor Descansa en ti Llena tu pueblo Señor Puedo ser Quinta toda Necesidad Toda angustia Señor Todo dolor Porque sé Que estás Sobrado Que Papito de Dios En el nombre de Dios Nos humillamos Ante tu presencia Padre de Gloria En el nombre de Dios Oh Santo eres Señor No le voy Nada más la gloria Al Padre Hermano Abra el corazón A él Gloria a Dios Pon tu familia Ahí Gloria a Dios En tus manos Ponla en tu familia En manos del Rey Gloria a Dios Declara sanidad Gloria a Dios En el nombre de Cristo Jesús Descansa Oh Santo eres Señor Puedo ser 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 Oh tú eres Digno de toda Gloria y honra Señor Declaramos sanidad Padre de gloria Señor Sobre el Padre Celestial de la familia Ahí en San Juan Padre de gloria Señor Padre Celestial Señor Oh Padre de gloria Declaramos sanidad sobre ellos Señor Oh Padre de gloria Declaramos que ningún virus Oh los que tocará más Señor Verán saños en el nombre de Cristo Jesús Señor Padre de gloria Señor Oh en el nombre que es sobre todo nombre Padre de gloria Señor Oh Padre de gloria Sobre el, sobre su esposa Sobre sus tres hijos Padre de gloria Señor declaramos Padre de gloria Señor Padre de gloria Señor que todo bien se va Padre de gloria Señor Padre de gloria en el nombre de Jesús De su vida Hermano Gloria a Dios Hay un tiempo de adoración Proclama, proclama sanidad Proclama libertad sobre tu vida En el nombre que es sobre todo nombre Vamos abra tu boca Padre de gloria hermano y hermana En el nombre de Cristo Jesús Oh tú eres grande y majestuoso Señor Tú eres grande y poderoso Padre de gloria Señor Padre celestial Señor Oh Padre celestial Señor Te adoramos Tú eres digno Tú eres digno de toda gloria Señor Tú eres digno de toda adoración Padre de gloria Señor Tú eres digno de toda gloria Señor Tú eres digno de toda gloria Señor Adórale hermano, gloria a Dios Adórale, adórale, adórale que Él vive Gloria a Dios Hoy es una mañana para adorarle Hermanos, hoy es una mañana Gloria a Dios para declarar bendición Hoy es una mañana Gloria a Dios para declarar victoria En el nombre que es sobre todo nombre Hermanos, gloria a Dios Una mañana, gloria a Dios para que tú levantes Esa espada, gloria a Dios para que tú te llenes de autoridad Gloria a Dios, hermanos y hermanas En el nombre de Cristo Jesús Padre de gloria Señor Declaramos Señor Padre de gloria que hay poder Y que la misericordia de Dios es grande hermanos Gloria a Dios Humillate, humillate, delante Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Señor Declaramos que toda pandemia Señor es anulada ya Señor Y la vacuna eres tú Señor La cobertura eres tú Espíritu Santo Señor Oh, te adoramos Señor Padre de gloria Señor Ayúdanos Señor Sánanos Señor Padre de gloria Señor Oh, Padre de gloria Señor Presentamos a cada niño, cada joven, cada adulto Señor Padre de gloria de esta nación Padre de gloria Señor Y de Padre de gloria el mundo entero Señor Padre celestial Señor Para que tú tomes control Espíritu de Dios Padre celestial Para que tú tomes control en el nombre de Jesús Te adoramos Señor Padre de gloria 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 Señor, tú eres el gran yo soy, Espíritu de Dios y adórale gloria a Dios, ahora toma un momento y humíllate delante de Él y dele acción de gracias al Padre, dele acción de gracias a Él en esta mañana, Padre de gloria, Señor porque no hay nadie como tú, Señor tú eres el único, Señor lo que adoramos, Rey gracias Espíritu Santo, Señor gracias Señor, Padre de gloria porque declaramos que tú tomas control hoy, Padre de gloria declaramos Padre de gloria, Señor que el poder y la misericordia las tuyas son grandes Padre de gloria, Señor hoy, te adoramos, Rey tú eres digno, Señor vamos gloria a Dios, hermano adórale a Él, gloria a Dios adórale, gloria a Dios deja que el Espíritu de Dios fluya en esta mañana gloria a Dios deja que las cadenas se rompan eso que te tenía atado se rompa ahora en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor soy Padre Celestial, Señor gracias Señor porque en ti, Padre de gloria hemos confiado, Señor sabemos que tu misericordia, Señor es majestuosa, Señor al mencionar tu nombre al mencionar tu nombre Rey de majestad no hay poder infernal adórale a resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy hoy tu eres grande, Señor hoy tu eres digno de toda gloria honra y alabanza, Señor tu eres digno de toda adoración Padre de gloria, Señor tu eres el gran yo soy Padre bendito, Señor aleluya oh, aleluya, Señor gracias es Padre de gloria, Señor digno eres tú de toda gloria digno eres tú de toda honra alabanza y adoración, Señor oh, sí, Señor yo soy abraza, abraza abraza al Padre abrázale en esta mañana, hermano gloria a Dios déjate amasar por el Padre en esta mañana gloria a Dios y simplemente pídale perdón gloria a Dios Él está escuchando hoy tu oración Él está escuchando tu clamor gloria a Dios Él está escuchando tu voz, hermanos en el nombre de Cristo Jesús Él escucha todo gloria a Dios gloria a Dios con tu espíritu oh, adoramos tu presencia Padre de gloria, Señor gracias gracias Rey de reyes y Señor de señores porque tuya es la gloria, Señor tuya es la honra tuya es la alabanza gloria a Dios yo quiero que tú cierres tus ojos ahí por un momento gloria a Dios en esta mañana en esta mañana hermanos pidámosle perdón a Él en esta mañana humillémonos como nunca delante de su presencia pidámosle perdón al Padre al Hijo y al Espíritu Santo invítalo hoy a tu vida hoy estoy viendo que ha entrado mucha gente nueva invítalo hoy a tu vida dile esme aquí Señor derrama de tu Santo Espíritu lléname de ti Señor fluye Señor en mi vida Señor dile Señor Padre de gloria Señor quítame todo aquello que me aparta de tu presencia Señor que me aleja de ti Señor quita Señor Padre de gloria Señor toda falta de perdón toda angustia todo dolor Señor toda enfermedad toda dolencia Señor Padre de gloria Señor quita de nosotros Padre de gloria Señor toda palabra de maldición que haya sido enviada Señor hoy Señor prepáranos para la batalla Señor prepáranos Padre de gloria Señor para que haya un fluir especial de tu Santo Espíritu Señor tócanos tócanos Señor ahí donde estamos en nuestros hogares en nuestras casas ahí no sé en el carro en el trabajo ahí donde tú estás dile Señor tócame Señor derrama de tu Santo Espíritu derrama de tu presencia Señor porque hoy adoramos Señor hoy te adoramos hoy nos llenamos de ti Señor Padre de gloria Señor oh Santo y maravilloso eres yo sé que tú estás fluyendo Señor en la vida de muchos gloria a Dios que tal vez hoy esperamos este tiempo así especial un tiempo de humillación un tiempo gloria a Dios para meditar para pensar Señor para humillarnos delante de tu presencia Señor y pedirte perdón Padre bendito Señor y declarar Padre de gloria cosas grandes y maravillosas para nuestras vidas para todos aquellos que están a nuestro alrededor para la iglesia guerrero de Jesucristo en Naranjo Señor Costa Rica oh adoramos Señor tu Santo Espíritu Señor límpialos ahí humillado delante de tu presencia Señor humillado delante de ti Padre de gloria para glorificar y para honrar tu nombre Señor gracias Espíritu Santo gracias Señor gracias rey de reyes y señor de señores gracias gracias gloria a Dios que tiempo más bendecido hermanos que tiempo más bonito gloria a Dios no dio el Señor hoy cuando tú te dispones gloria a Dios 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 hace cosas grandes y maravillosas hermanos gloria a Dios así es que gloria a Dios bienvenido hermano gloria a Dios a esta transmisión en vivo gloria a Dios y poder hermanos en esta mañana llevar la palabra de Dios a cada uno de nuestros hogares por medio hermanos del Facebook hoy Dios nos permite hermanos llevar su palabra gloria a Dios y yo quiero hermanos que te vayas preparando ahí en 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 el libro de Josué vamos a estar en el libro de Josué capítulo 2 gloria a Dios ayer estuve viendo gloria a Dios estudiando la palabra tremenda palabra hermanos y glorificar al Padre hermanos por todo esto Dios es grande hermanos y maravilloso así es que hoy hermanos alabamos su nombre gloria a Dios Dios es grande hermanos y maravilloso y poderoso hermanos así es que debe toda la gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria a Dios para que hoy podamos hermanos honrarle en el nombre de Cristo Jesús dice la palabra de Dios hermanos y habla sobre rap y hermanos es muy bonito gloria a Dios damos gloria al Padre hermanos y es muy bonito cuando hablamos de todas estas grandes mujeres hermanos estas mujeres hermanos que salen en la Biblia de Ruth de Esther de María gloria a Dios la madre Jesús mujer virtuosa dice la palabra de Dios ejemplo a seguir hermanos que ejemplo a seguir es María hermano de la madre Jesús lo vio nacer lo vio morir gloria a Dios siempre estuvo con él gloria a Dios y todo hermanos fue una gran mujer un gran ejemplo a seguir una gran sierva gloria a Dios que siempre estuvo apoyando a su hijo y Esther y Ruth hermanos y Ana y muchas mujeres que salen en la Biblia hermanos pero ayer estaba leyendo estaba leyendo en Josué capítulo 1 donde nos habla de esfuérzate y sé valiente ya todo hermanos una palabra pero me quedé viendo el capítulo 2 donde decía Raab esconde a los espías pero aquí hay un versículo hermanos muy importante de esta mujer porque esta mujer hermanos era una prostituta era una ramera vivía en una ciudad hermanos totalmente contaminada pero si hay algo hermanos que salvó a esta mujer de la muerte y a su familia fue su fe su fe hermanos en un Dios que no conocía pero ella creyó en ese Dios ella sin haberle hablado ella sabía que era un Dios poderoso que era un Dios de poder pero que sabía también que era un Dios de misericordia hermanos y entonces hermanos gloria a Dios esta mujer muestra tres puntos muy importantes hermanos su vida hermanos es una muestra de fe gloria a Dios también hermanos aquí Dios nos enseña hermanos que nuestro pasado no va a determinar nuestro futuro porque a veces hermanos nos hundimos en el pasado a veces hermanos no nos quitamos el barro porque seguimos bebiendo seguimos viviendo en el pasado seguimos hermanos arrastrando el pasado no nos hemos perdonado de las cosas del pasado de lo que hicimos en el pasado y seguimos arrastrando hermanos no hemos renunciado a las cosas del pasado hermanos y punto número tres que lo vamos a ir tocando ahora la salvación que Dios le da a esta mujer esta toda salvación hermanos es mayor que todo pecado hermanos la salvación es mayor que todo pecado hermanos en el nombre de Jesús así es que gloria a Dios dele la gloria dele la honra dele la alabanza hermanos al padre al hijo y al espíritu santo hermanos en esta preciosa mañana gloria a Dios amén así es que gloria a Dios en el nombre de Jesús honra al hermano en esta mañana dice que dice que Josué hijo de Nun envió desde Sitín dos espías secretamente diciéndoles anda reconocer la tierra y a Jericó y ellos fueron y entraron en una casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra y entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo es verdad que unos hombres vinieron a mí pero no supe de donde eran y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro esos hombres se salieron y se fueron hermanos y se fueron dice y no sé donde han ido seguirlos a prisa y alcanzarlos hermanos en el nombre de Jesús y los hombres fueron tras ellos dice por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores antes que ellos se durmiesen ella subió dice alterrado y le dijo sé que Jehová os ha dado esta tierra oiga oiga hermanos lo que es una mujer de convicción una persona de convicción no era su Dios pero esta mujer le dice a estos hombres sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros el temor de vosotros ha caído sobre el pueblo de Jericó y todos los moradores del país se han desmayado por causa de vosotros es decir se habían desanimado hermanos porque sabían gloria a Dios que Israel iba a atacar Jericó en cualquier momento gloria a Dios y que llevaban la protección de Dios esta mujer hermanos sabía todo eso gloria a Dios pero era una mujer inteligente hermanos dice porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas ella había oído hermanos de los milagros que Dios hacía para con su pueblo desde que vosotros cuando saliste de Egipto y de lo que habéis hecho a los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Seón y a Os oyendo esto dice la palabra de Dios hermanos que el pueblo de Jericó desmayó es decir hermanos antes de que Josué atacara a Jericó ya está el pueblo ya está el pueblo estaba desanimado ya no habían fuerzas en el pueblo de Jericó a pesar de su contaminación porque era un pueblo pagano era un pueblo contaminado hermanos por muchas cosas gloria a Dios si es que alábale hermanos y esta mujer hermanos oyendo todo esto ahí estamos en el versículo 11 es que me interesa leer hermanos por lo menos hasta el versículo 19 de todo oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios oiga que importante esto hermanos porque esta mujer suelta una palabra dice porque Jehová vuestro Dios señalando a los dos hombres espías hermanos gloria a Dios gloria a Dios dice porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra hermanos esta mujer soltó ahí hermanos una palabra de fe y una palabra de salvación no solamente para él sino para su familia cuando tú sueltas palabra de autoridad cuando tú sueltas palabra de fe hermanos eso va a envolver a tu familia cuando tú sueltas palabra de maldición eso va a envolver a tu familia entonces tenemos que aprender hermanos a soltar palabra de bendición palabra de fe palabra de autoridad que dijo esta mujer tu Dios el Dios de ustedes dos gloria a Dios es Dios no solamente arriba en el cielo sino aquí también abajo en la tierra el Dios que usted y yo hoy hermanos estamos adorando gloria a Dios tiene poder arriba en los cielos abajo en la tierra y hermanos gloria a Dios en uno de los mandamientos dice y debajo de la tierra también hermanos es decir que hasta el enemigo hasta el reino de las tinieblas tiembla ante su presencia hermanos gloria a Dios cuánto le alaban al Señor por esta palabra y entonces esta mujer hace una petición ahí en el versículo 12 os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así lo haréis vosotros en la casa de mi padre de la cual me daréis una señal segura y que dice salvaréis oiga la vida de mi padre la vida de mi madre a mis hermanos a mis hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte y ellos le respondieron vuestra vida responderá por la vuestra si no nos denunciáis es decir si hay obediencia este asunto nuestro y cuando Jehová os haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad esta mujer hermanos tuvo salvación porque no confió en los dos hombres confió en Jehová por Jehová dice os ruego que yo sea salva que mis padres es decir ya estaba esta mujer que mis hijos que mis hermanos ya esta mujer estaba soltando palabra sobre su familia esa palabra que usted tiene que soltar hermanos en el nombre de Jesús gloria a Dios ahí en el versículo 19 dice cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa su sangre será sobre su cabeza es decir hermanos gloria a Dios los que se volviesen atrás los que miraron hacia atrás en la casa de una ramera estaban seguros pero tal vez algún hermano alguna hermana deseaba malas cosas del mundo abrió la puerta y se fue tal vez no lo pongo como ejemplo será sobre su cabeza será su libre albedrido y vosotros sin culpa más cualquiera que estuviese contigo su sangre su sangre será sobre vuestra cabeza dice si mano le tocar y así fue hermanos gloria a Dios Dios es grande hermanos y maravilloso Dios es grande y majestuoso hermanos y a estos hombres salieron ella les dijo por donde se fueran y todo hermano hasta les dio lugar y les dijeron espérense hay dos días mientras se devuelven los perseguidores porque el perseguidor siempre va a andar buscándonos para matarnos el perseguidor siempre va a andar buscándonos para destruir hermanos en el nombre de Jesús el perseguidor hermanos gloria a Dios va a querer hermanos destruirte en el nombre que es sobre todo nombre y dice la palabra de Dios hermanos que esta mujer lo guió pero allá había una palabra de cobertura había una palabra de bendición sobre esta mujer hermanos que no iba a ser tocada ahí gloria a Dios hermanos en el libro en el capítulo de gloria a Dios en el capítulo 6 Dios hermanos le dice al pueblo gloria a Dios hermanos que ataquen todo que destruyan todo ahí en el capítulo 6 versículo 17 dice y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que estén en ella solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos hermanos gloria a Dios esta mujer hermanos gloria a Dios tuvo tres cosas muy importantes hermanos gloria a Dios su vida era una muestra de fe a pesar de que era prostituta por eso hermanos usted no tiene que vivir del pasado usted no tiene que aferrarse al pasado gloria a Dios sino hacer cosas grandes hermanos para el futuro para el presente por la fe hermanos la ramera no pareció con los desobedientes no pereció perdón esta mujer no pereció hermanos con los desobedientes por haber recibido dice los espías en paz esta mujer hermanos gloria a Dios con su hazaña porque ahí ella estaba hermanos peligrando a ella la pudieron haber asesinado matado hermanos juzgado lo que fuera por haber escondido a estos hombres hermanos con su hazaña Raab mostró su fe hacia ese Dios que ella misma testificó que lo leímos anteriormente cuando dijo el Dios de los cielos y el Dios de la tierra hermanos esto fue hermanos gloria a Dios una palabra que ella soltó de bendición es el Dios y a quien va a meter usted a su casa tienes que meter dice la palabra que tienes que meter hermanos a tu papá a tu mamá a tus hijos a todo lo que usted pueda tienes que meterlo bajo esa cobertura hermanos de Dios gloria a Dios en el nombre de Cristo Jesús fue hermanos una muestra de fe lo que esta mujer soltó y hermanos esta la llevó a hacer cosas grandes y maravillosas porque dice hermanos gloria a Dios ella después de que fue liberada después de que fue hermano soltada gloria a Dios después de que fue hermanos este libre de esa ciudad donde vivía pasó a ser parte del pueblo de Israel en el nombre de Jesús esta mujer pasó a ser parte de un pueblo de Dios Dios hermanos no le determinó hermanos su pasado el punto 2 dice nuestro pasado no determina nuestro futuro el pasado de ella era ramera pero vamos a ver lo bonito hermanos del futuro del presente de esta mujer porque Dios la salvó y no solamente a ella sino su familia gloria a Dios ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy dice porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer Jericó lo dice ahí hermanos lo leímos ahora en Josué 6 25 mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que en ella tenía y escondió a los mensajeros dice por cuanto escondió a los mensajeros perdón vuelvo a leer mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que en ella tenía y habitó oiga ella entre los israelitas hasta hoy por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó hermanos ella hermanos gloria a Dios salvó toda su familia pero pasó a ser parte del pueblo de Dios de la salvación de esa salvación que usted y yo hermanos luchamos día a día gloria a Dios hermanos en la vida de Rahab vemos hermanos que su pasado hermanos no determinó su futuro porque esta mujer hermanos si usted lee en Mateo capítulo 1 la genealogía de Jesús ahí aparece esa mujer en la genealogía de Jesús esta mujer fue bisabuela del rey David abuela hermanos de Israel el padre de David vea que tremendo hermanos y aquí no se habla más de su pasado ella entendió eso yo no sé si tal vez alguno de los que está escuchando en esta mañana la palabra de Dios tal vez está viviendo del pasado tal vez está atormentando hermanos el pasado no está o la está atormentando el pasado ya Dios limpió ya Dios hermanos se encargó de eso como se encargó de la vida de esta mujer hermanos gloria a Dios todo un pueblo fue destruido hermanos solo una ramera una mujer que fue prostituta pero ya no porque pasó a ser parte del plan de Dios hermanos así es que usted no puede decir mira es que lo que yo hice Dios no me lo va a perdonar Dios perdona a todos si Hitler o cualquier otro hombre malo no sé si hubiera humillado delante de Dios Dios lo hubiera perdonado a cualquiera tú puedes ser el hombre tú puedes ser el peor narcotraficante lo que lo que sea hermanos el peor el peor asesino pero si usted se humilla y reconoce su pecado Dios te va a perdonar Dios te va a librar hermanos en el nombre de Jesús así es que gloria a Dios hermano alábale porque él vive gloria a Dios ella pasó de habitar hermanos con un pueblo destruido a un pueblo escogido por Dios tal vez tu vida estaba destruida y Dios pasó a ser pasó a ser de ti una vida importante una persona importante en el nombre de Jesús así es que Dios es maravilloso y poderoso hermanos y Dios nos limpia hermanos con su sangre preciosa Dios nos limpia hermanos con su poder con su misericordia todos te adoramos y punto número tres para ir terminando la salvación es mayor hermanos que nuestro pecado no hay pecado hermanos no hay pecado que pueda ser más poderoso que la salvación en Cristo Jesús no hay pecado hermanos que quiera hermanos destruirnos no importa que tan grande haya sido hermanos nuestro pecado pero la obra de Cristo Jesús en la cruz hermanos por lo que Jesús hizo en la cruz gloria a Dios hay salvación en nuestras vidas Raab no fue redimida hermanos por haber escogido escondido a los espías no se ganó el favor de Dios hermanos ella no fue hermano gloria simplemente salvada por esconder no ella se ganó el favor de Dios porque ella le dio un lugar a Dios ella le dio un lugar al Padre tu Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra le dijo a los espías hermanos en el nombre de Jesús no fue porque escondió a los espías sino por las palabras que ella habló que fueron escuchadas por el Rey de Reyes y el Señor de Señores por esas palabras que ella soltó hermanos se ganó el favor de Dios por eso hermanos actuó con fe ella nos enseña que Dios por su gracia y por su misericordia hermanos puede redimir incluso al más pecador de los pecadores hermanos de hecho aún esta misma fe de Raab hermanos gloria a Dios fue una fe que la salvó y que nos salva hermanos a cada uno de nosotros porque dice la palabra de Dios que por gracia nosotros fuimos escogidos hemos sido salvos hermanos por gracia hemos sido salvos por medio de la fe en Cristo Jesús hermanos cada uno de nosotros hemos sido salvos hermanos así es que gloria a Dios alábale y vive hermanos porque él reina por los siglos de los siglos hermanos en el nombre de Cristo Jesús Dios es maravilloso y poderoso alábale que él vive gloria a Dios y reina yo quiero hermanos nada más que tú cierres los ojos por un momento no te adoramos Señor te damos toda la gloria y toda la honra a ti toda la alabanza y toda la adoración Señor en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo Señor porque tuya es la gloria y la honra y en esta mañana hermanos yo quiero que tú simbólicamente levantes una ofrenda Dios y lo presentes delante del Padre hermanos en el nombre que es sobre todo nombre oh Padre bendito Señor te damos gracias Señor porque tuya es la gloria tuya es la honra y tuya es la alabanza porque hoy Padre de gloria presentamos nuestras ofrendas nuestros diezmos delante de tu presencia Señor bendecimos Padre de gloria Señor lo que hoy entra a tu casa a la cena bendice nuestra la cena bendice nuestro trabajo nuestras finanzas toma control Padre de gloria de todas las cosas hoy Padre de gloria Señor bendecimos Señor Padre de gloria el poder de tu santo espíritu Señor amén y amén gloria a Dios hermanos y hermanas gloria a Dios que bendición haber escuchado esta palabra hubo un fallo hoy hermanos y les pido disculpas gloria a Dios les pido disculpas sinceramente hermanos lo que fue la santa cena se nos fue hermanos se me se me olvidó perdón perdón hermanos le pido perdón a ustedes primeramente a Dios y a ustedes gloria a Dios cosas que a veces detalles que a veces uno hermanos por el asunto que estábamos de que este no nos estaba trabajando bien el equipo y todo eso hermanos este se nos olvidó pero el próximo domingo hermanos guarde el vinito guarde el pancito para el próximo domingo gloria a Dios porque el próximo domingo también hay un evento especial hermanos no les voy a decir pero va a haber también un evento especial gloria a Dios hermanos así es que gloria a Dios este sean bendecidos hermanos gloria a Dios espero esta palabra hermanos les haya gustado esta mujer tremenda tremenda hermanos oiga pasó a ser parte de la genealogía de Jesús hermanos que tremendo puedes leer la genealogía de Jesús ahí hermanos en Mateo capítulo 1 y me voy a disculpar ya estoy un poquito ronco hermanos pero gloria a Dios este lea toda esta palabra llénete hermanos en el nombre de Jesús y el próximo domingo vamos a tener la santa cena hermanos y me van a disculpar gloria a Dios hermanos que Dios me los bendiga que Dios me los guarde que tengan un día muy especial